Al observar el principal cruce del mercado de divisas en el gráfico de 60 minutos vemos una clara figura de hombro cabeza a hombro con implicaciones bajistas que unido a los malos datos de los PMIs que hemos conocido hoy en la zona euro nos hacen pensar en la continuidad de las caídas. En un anterior análisis comentábamos que desde una perspectiva de medio plazo observábamos que la tendencia principal desde el mes de mayo de 2011 es claramente bajista e incluso está canalizada a la baja. A corto plazo el objetivo bajista de la figura de hombro cabeza a hombro se fija en los 1,3085 que es el resultado de proyectar a la baja la altura máxima de la cabeza desde el punto de ruptura. La teoría dice que tras alcanzar este objetivo teórico el cruce debería hacer el pullback a la clavicular que se sitúa en los 1,3185. A corto plazo habría que operar dicha figura técnica pero que al ser tan clara podría tener menos efectividad de lo previsto puesto que los contrarians podrían hacer de las suyas como ya sucedió el viernes pasado tras los datos macro en Estados Unidos. En nuestra modesta opinión los factores técnicos y fundamentales deberían llevar al cruce a probar el nivel psicológico de los 1,30 y ya más abajo el importante soporte de los 1,2975.